Hola a todos y bienvenidos al Let's Play de Pokémon Blanco Random Lock Yo soy RatioC21 y antes de empezar este video Para recordarles que las personas que comentaron y se fueron suscribiendo Desde el video anterior ya van a formar parte de los motes Así que si tu no has comentado y no te has suscrito Hablo en este momento para apuntarte en la lista de las personas que van a llevar motes en este juego Entonces vamos a continuar A ver que pasa Ya no, algo molido el día de hoy Así que vamos a ver El equipo plasma De hecho estuve entrenando a Charmander, a Ulises Aprende un nuevo ataque, un ataque muy malo Ya después les explico cual es Vamos a ver la escena Ratio sube en un momento por aquí Jojojo es Gechis Me llamo Gechis Gechis del equipo plasma Hoy me gustaría hablarles a todos ustedes sobre la liberación De los Pokémon ¿Eh? ¿Qué? Nosotros los humanos vivimos junto a los Pokémon Somos compañeros y como tales no necesitamos los unos a los otros Seguro que esto es lo que opinan muchos de ustedes, ¿me equivoco? Sin embargo, ¿es esto verdad? Nosotros los humanos hemos estado cegados pensando que era cierto Nunca se les ha pasado por la cabeza Los entrenadores hacen lo que quieren con sus pobres Pokémon Dándoles órdenes y sirviéndose de ellos Bueno, algo cierto Pero por muy compañeros que sean, seguro que se sienten utilizados Nadie lo podría negar, ¿no creen? Ah, no lo sé Pero Permítame que prosiga Los Pokémon, al ser criaturas distintas a los humanos Poseen una naturaleza que no comprendemos bien Todavía tenemos mucho que aprender sobre estas criaturas Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Liberarlos? Qué gente tan inútil, ¿verdad? Eso es, deberíamos liberarlos Claro, denle la idea Solo entonces humanos y Pokémon podrán vivir en igualdad de condiciones Ahora, damas y caballeros Piensen qué es lo que podríamos hacer para que los Pokémon vivan realmente en igualdad Y con esto, permítanme que acabe Ha sido un placer dirigirme a ustedes hoy Muchas gracias Ojo, qué discurso Reconje la banderita Se forman espelitas Se enguarda a guetis Y se van caminando Voy a acercar tantito a esta cámara tantito ¿Por qué? Para ver un poco más cerca A ver Ah, sí mero El cabello lo tengo todo jodido Ya lo sé Bueno Este discurso No sé lo que debería de ser Liberarlos Pokémon Pero ¿Qué está diciendo? Todos se dispersan Queda N Es lo que me preocupa N N, N Ok Tu equipo Pokémon Estaba diciendo Ve mal espacio Hablas demasiado rápido ¿Qué dices sobre Pokémon? ¿Qué hablan? Qué barbaridad Sí, sí Los Pokémon hablan Ah, claro No podéis entenderlos Pobrecillos Mi nombre es N Un personajazo N Personajazo Me llamo Cheren Y aquí está Ratiosu Nos han pedido Que completemos la Pokédex Por eso estamos de viaje Mi objetivo es Convertirme en campeón Sí, claro La Pokédex Para completarla Es necesario Capturar a los Pokémon En las Pokébolas Yo también soy entrenador Pero no puedo evitar Preguntarme Si los Pokémon Son felices así A ver Tú eras Ratiosu ¿Verdad? Déjame que escuche Un poco más A tu equipo Pokémon Y sí ¿Por qué no lo escuchas Los de Cheren? Yo no quiero Combatir Ay no Combate contra N Venga Togepi Jajajajaja Bueno No hay que confiarte Togepi Nivel 7 Recuerden que pueden tener Estos Pokémon Pueden tener Movimientos Aleatorios Puede tener Terremoto Puede ser Puede ser Pero vamos Con eso Clavo Cañón Es un ataque Que baja 20 Tiene 20 de potencia Y puede pegarle 2 a 5 veces Pero vamos Con Ascuas Que es un poquito Más seguro Utilizó ¿Qué? Ok Protección No pasó nada Se protegió Vamos Con Ascuas Hay que pegarle Este Este ataque Acróbata Es un buen Ataque Que buen Ataque Es un buen Ataque Seguimos con Ascuas Detección Otra vez Vamos Con Ascuas Todavía Hay que asegurarlo Esto No es crítico Oiga No es crítico Acróbata Pega demasiado fuerte Y Con Ascuas Ya lo debilitamos 76 puntos De experiencia Nada mal No sabía Que los Pokémon Pudieran No alcanzar a leer Ganamos 700 Muy buenos Para comprar Más Pokébolas Mientras Mientras los Pokémon Sigan encerrados En las Pokébolas Es imposible Que puedan llevar Una vida plena Y yo Como buen amigo De los Pokémon Debo cambiar el mundo Malita sea Contigo Vaya tío más raro Será mejor Que no le hagamos caso Los entrenadores Y los Pokémon Nos ayudamos mutuamente Bueno pues Yo me voy Quiero luchar Cuanto antes Contra el líder De gimnasio De ciudad Crees Cuanto más Combate libres Más fuerte te harás Así que Lo que te convendría Hacer es Ir de ciudad En ciudad Y retar a los líderes De gimnasio Esto ya lo investigué Bueno Recuerden que Los líderes de gimnasio También tienen Pokémones Y movimientos Totalmente aleatorios El detalle Es que No sé Cómo hacer La regla Del No sé Si aplicar En este En este Random Vamos a tener Que omitir O voy a hacer Lo posible No pasar El nivel Máximo Del líder De gimnasio El nivel Máximo Del líder Es 14 Porque Lo voy a poner Como opcional De no pasarme De nivel Porque Como opcional Porque Yo en las En las Peleas De los Entrenadores O los Pokémon Salvajes Que yo vaya Derrotando Puedo derrotar Desde un Caterpie Hasta derrotar A un Jengar Por ser Extremo No sé Muy bien Cómo está El manejo De las Experiencias Pero no es La misma Experiencia Que te ha dado Un Jengar A que te dé Un Caterpie Si me explico Entonces puede ver Que hay un descontrol A la hora De subir niveles Y pues No sé Si se puede evitar Lo haré Pero Si está fuera De mi control Ni modo Lo siento Yo voy a hacer Lo posible Para no pasarme El nivel Que me deje pasar La anciana No sé Si hay algo Más importante Por aquí Voy a guardar Porque ya se la saben Cada vez que paso Sobre una casa Lo que sea Puede que se trabe Tantito el juego Entonces Vamos Primero No Vámonos ya Vámonos ya Hay que ver La captura Pokémon Ok No pasó Absolutamente Nada Yo soy la encargada De poner la información En el panel Electrónico Me pongo muy contenta Cada vez Que no lo sé Pero bueno No me importa La papelera está vacía Malita sea Ruta 2 No Dios Santo Ya estoy emocionado Por capturar un Pokémon Soy tu madre ¿Cómo va todo por ahí? Espero que estés Haciendo buenas migas Con tu equipo Pokémon Que estés disfrutando Del viaje Uy Tengo cosas que hacer Así que voy a colgarte ¿De acuerdo? Cuídate Ay no mames Estaba atrás de mi Ratiosu Por fin te pillo Ya he llegado hasta aquí Menuda sorpresa Le voy a decirle La profesora encigna Debe estar de camino A Ciudad Gresa Así que aquí tienes Otro regalito La deportiva La deportiva La deportiva Deportiva Muy bien Hay que darle más agilidad A lo juego Entonces Tenemos la deportiva Si me pongo la deportiva Voy más rápido Presionando la D La B del juego No del teclado mío Así que Vamos a Empezar el viaje Aquí hay una mujer Huir en medio de un combate Entre entrenadores Es imposible Ok Vamos a ver El primer Pokémon derrota Oh por Dios Darmanitan Vamos con Ascuas Telepata Seguimos con Ascuas Eco Boss Ok Vamos de una vez Con la primera Pokébola Para saber más o menos Si tengo que hacerle Otra vez daño O no Si tengo que hacerle más daño Tengo que hacerle más daño Otra vez Eco Boss El problema es que no quiero hacerle mucho daño Hacemos cuentas Ascuas tiene 20 por 5 Si es de clavo cañón Ok Hasta ahí Golpe Karate Aquí Vamos con las Pokébolas Una vez es más Voy a empezar Con la Honor Ball Venga No A nada A nada Estuvo A nada Estoy a capturarlo Tengo 19 Vamos Ulises Captura Ese Darmanitan Captúralo Eco Boss Venga Captúrate Lo bueno es que tiene Pésimos ataques Este Darmanitan Pésimos Así que Charmander está para aguantar Un buen rato Bien 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 Uff Jajaja Primera captura Ok Es un Pokémon Que va a tener Mote Entonces En base a la lista De los suscriptores Lo voy a tomar En cuenta Pues el Pokémon Tipo fuego Le voy a dar preferencia A un usuario Que tiene De avatar Un Pokémon Tipo fuego Si no me acuerdo Déjenme Déjenmelo consulto Déjenmelo consulto De volada Aquí en el celular El nombre Es que no me quiero confundir Al final de cuentas Si sé quién es Pero no quiero evitar Equivocarme Ok Ya lo miré Ese se va a llamar Paul Se va a llamar Claro Como el de la otra serie Ok Te voy a dar a ti tantita preferencia Porque pues como es un Es un Infernape El que tú tienes Como avatar Entonces Tiene algo de sentido Que te ponga como Voy a grabar Tiene algo de sentido Que sea un Pokémon Tipo fuego Y tiene unas características Muy similares A Infernape Ya que Es rápido Lo malo es que Suele ser algo Digamos ¿Cómo te digo? Frágil 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 sería la palabra Entonces Es algo arriesgado Vamos con la enfermera No vamos a curar Y ya Proseguimos Con la Con la aventura Entonces Todavía Todavía tengo Más usuarios En la lista De 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 los motes Entonces Espero Poder capturar Y ponerle los motes Entonces Vamos a ver Que otras cosas Vemos más adelante Debería entrenar A Darman A Paul Pero No me quiero arriesgar Todavía A que me encuentre Con un Pokémon fuerte Y no pueda escapar Metapod Nivel 5 Jajaja Que bueno Que no me metí En problemas Con un Metapod Oímos No tenemos Nada que hacer Contra un Metapod Claro Lo bueno es que Lo grabé Lo grabé De volada Lo grabé De volada Así que no pasa nada Es más Le voy a dar tantito Turbo Para apresurarme Donde me quede A ver Permítenme 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 Vamos a aumentarlo Por dos Esto Una disculpa Nomás Para darle Turbo Donde me quede Ok Vamos A descansar Nos regresamos Y aquí nos quedamos Guardar Hasta aquí Ahora sí Vamos a la velocidad Normal Ok Ok Ahí está Ya lo tengo Normal Ahora sí Vamos a continuar Un ¿Cómo se llama ese? Un Stomp Y Me sigue gustando Más Darmanitan Por mucho Me sigue gustando Más No mames Ya iba Ya iba Ya iba A agarrar El ítem Los ítems También están Aleatorios Tengo entendido Yo que están Aleatorios Excepto Los que te dan Los 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 personajes Una poción Entonces No le puse El aleatorio Creo yo Tanta mala suerte Será Un lino Un lino No Este Está muy bueno Ese lino Es muy bueno Oh que madre Ya me quiero Irme con el Entrenador Ya 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 Yo porque Se me traba Jeje Subimos Vamos con el Combate Cuando dos Entrenadores Cruzan sus miradas Comence el combate Que me vas A lanzar Joven Jacobo Un Crick Que Todos Muy bien Una Presa Muy fácil Para Ulises Vamos Con Ascuas De Una Ok Oye Oye Te voy a enseñar Una cosa Quieres verla Va a enseñarme A saltar Si Andale Salta Ahí te voy Gracias por mirar Ah que mola Quien iba a pensar Que podía atajar Saltando al nivel Pues Ahí te quedas Bye bye Ja 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 Eh No me quieres retar Cuando tu equipo Pokémon se Cuando tu equipo Pokémon se Se Esté Quedando Sin Peces Y no Quieres Combatir Basta Con que No Andes Por El Camino Los Pokémon Salgan A tu Paso Solo Por Por Nuestra La Hierba Alta Ok Oh Dios No La Mire Me Espanté Adoro Combatir Con Mis Pokémon Estan Mon Y Todavía Más Con Con Lo Combate Ok Venga Chica Malik Inferior Charmander Tienes tu poderosa pistola de agua Así que tienes que darle de una Charmander Bien Charmander Crítico Muy bueno Muy bueno Charmander Dios santo Dios santo El espanto Que me llevó El espanto Esto es lo que decía Si me encuentro Un Pokémon Bastante Poderoso El control De los niveles Se sobrepasa Y no tengo yo control De De los niveles Ese es el detalle Que tengo Voy a grabarlo Voy a grabarlo Es un segundo No 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 Tardo mucho En hacer esto De las grabaciones No quito mucho tiempo Entonces Eh Vaya Que Pokémon Me salió La verdad Me dio Bastante miedo Vieron la cara De terror Que puse Si no regresan Al minuto En el que puse La cara de terror Cuando miré El Pokémon Es que no mames Es una tercera Etapa evolutiva Tercera Ok En cuanto a Paul No lo voy a utilizar El día de hoy A partir de mañana Lo voy a utilizar Porque Sería hacer exactamente Lo mismo que hice En un vlog pasado Intentando Eh ¿Cómo sale? Intentando Ay no Un pido No Quiero uno Quiero un pido En serio Quiero uno Un pido Lo que sea Lo que sea Que no es un malito Lo que sea Ok Claro A ver No No Si se volvió A trabar Lo bueno Es que Lo Lo puse En el momento Cuando ya me estaba Cuando derroté Al último Pokémon Así que vamos a hacerlo Esto rápido Insisto 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 En saber Cómo puedo arreglar Este error Si alguien ya le pasó Y lo ha solucionado Háganme el favor De comentarlo En En los En los comentarios Un escadril Un escadril Un escadril Un escadril Ok Voy a dejarlo así rápido En este combate Nomás Para darle prisa Ascuas No le quito casi nada Evite inme Ok Seguimos con Ascuas Con nada Seguimos Con la veneno Uy Crítico Hasta ahí 223 puntos Experiencia Les digo Que Charmandería Nivel 13 Digo Ulises Y lo derrotamos Este es el problema Entonces Si alguien sabe Cómo puedo solucionar Este problema Coméntenmelo Para ya evitar Esos problemas De andarlo grabando Cada rato Ojalá tuviera Como me dijeron Lo de grabar estados Pero en la versión Del Del No Lleve a Que es el que Es el que utilizo No 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 O sea No 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 tiene No tiene No tiene Para grabar Estados Ok Puedo cortar Este árbol No lo voy a hacer Ruta 2 Vamos por arriba Primero No 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 a Ulises ¡Me tank! Estoy haciendo cuantas ¿Recuerdan cuál fue el primer Pokémon de ver? Clefa Oh, sí, Clefa, ¿verdad? Vamos a atacarle Debe un ataque Ah, sí, este Pokémon No, le voy a ganar fácil Sí le gano fácil Seguimos con Ascuas Qué espanto Meta Imaginen un Metacruz después No El único Pokémon que mantienen Que mantienen tanto Bale como Sheren Es el inicial Entonces la próxima vez Que nos enfrentemos a Bale Ella va a tener Va a seguir con su inicial Y el Metacruz Posiblemente Es muy probable que no vuelva a aparecer Va a aparecer otro Pokémon Así que Es un espanto Que me voy a estar llevando cada ratito Debo checar el mapa Ya estamos en Ciudad Gress Debo checar Si puedo capturar No, no No hay No hay otra rota Pues yo No, entonces Los ítems los dejé igual Si los dejé igual Los ítems Porque Pues imagínense No puedo comprar pociones Y la única manera De encontrar pociones Es por 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 esta Ciudad Es Sí, sí Grabe ahorita Aquí está El El tipo Este El líder del gimnasio Pues ahora no está Pero supongo que estará en la escuela de entrenadores Si lo que quieres es retarle Podrías ir a buscar y volver aquí Las escuelas de entrenadores Está justo al otro lado del centro Del centro Pokémon Este Este es Sheren Si un Pokémon es envenenado durante el combate irá perdiendo peces De hecho seguirá perdiendo peces tras el combate Bueno ratos Si has venido a buscar al líder del gimnasio Hasta hace un rato estaba aquí mismo hablando sobre los tipos de Pokémon ¿No os habéis cruzado por el camino? Por cierto rato Si luchamos un combate No 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 Dame chance De entrenar Bueno De entrenar De De esto No No Andan con todo ahorita Andan con todo ahorita No me puedo arriesgar Quiero capturar otro Pokémon Otro más ¿Les parece? Aunque me pase por unos minutos ¿Pero les parece si capturo otro más? Nomás para Para Por lo menos ya tener un equipo de tres Y entrenarlos Entrenarlos antes de subir otro capítulo Y está preparado para Para que el siguiente capítulo Sea una batalla a muerte Contra el líder del gimnasio Y Vamos de este lado No puedo No puedo Me van a retar ahí De hecho debería llegar al Aquí Comprar Comprar Coquebola Quiero diez Para que me des la No puedo comprar diez No, entonces no No puedo No Ay no Entonces no puedo capturar No puedo capturar Ahorita No puedo capturar Lástima Quería Quería que yo capturara un Pokémon Bueno Lo voy a dejar aquí Entonces Ya es 10 minutos 228 Y entonces En el siguiente capítulo Voy a intentar capturar Pokémon De este lado A ver si es que hay uno Y luego Vamos a enfrentarnos a Vamos a enfrentarnos a Sheren Y vamos a enfrentarnos A líder del gimnasio Posiblemente Si es que me alcanza el tiempo Les repito Persona que comenta Y se suscriba Voy a tomarlo Voy a tomarlos En cuenta Para el próximo El Pokémon Que capture Como un mote Y Algo más Les iba a decir Aquellas personas Que se suscriben Recuerden activar El perfil De 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 que yo pueda ver Quien se ha suscrito Porque hay personas Que se suscriben Pero si tienen desactivada De que De que Nadie puede ver A que canal Estás suscrito Yo no puedo ver Quien está Entonces Activen esa opción Porque hay personas Hay personas Que se han suscrito Pero no puedo verlas No puedo verlas Hasta que activen esa opción Y pues Sin más que decir El próximo capítulo El próximo capítulo Va a estar muy bueno No se lo pierdan Entonces Eh Espero que me acompañen Y A ver que pasa Ja 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 Yo soy Gratoso21 Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós